De Psycho Bonnie O de Burberry Fumando pura Mortita cherry Super dorada Cacha de San Judas Las morras fresas Me ponen levy Una gorrita Esas del pescado Tapan la mirada Poco saben de mi Ven a diablo Y metiendo goles Y en el pultero Me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B Me voy partiendo El queso de JG Siempre el orozo Le lavo, me quieren Haciendo ferias Con si nadie va ni viene Agua, bobia, co Y pura Fue Sa Regia, vieja Otro pedo, vieja Como siempre a la verga Y ando enfiestado Y parece un festín Quiero despertar Mirando hasta Perry Perry, otrucha Que no habla de Oki Y esta princesa Pide que le dé un kiss Sin corredor Sin corredor Son los anillos Para un imprevisto Que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa Ya suena Pepas Y ando bien Travis Traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B Me voy partiendo El queso de JGL Siempre el orozo Le lavo, me quieren Haciendo ferias Con si nadie va ni viene Arriba de la mafia Abierto String My Records Empresa SM Y aquí seguimos generando Pariente Y aquí seguimos generando